Hola a todos y todas, ¿cómo están? Bienvenidos a otro video para continuar estudiando en casa. Espero que estén muy bien, tomando las medidas de limpieza e higiene recomendadas para cuidar de la salud y quedándose en casa lo más que puedan. Esta actividad está dirigida principalmente a los niños de cuarto, quinto y sexto grado, aunque todos son bienvenidos. Hace algunas semanas estuvimos hablando del verbo. Hoy continuaremos aprendiendo acerca de este. En esta ocasión conoceremos los tiempos verbales. Para comenzar, observaremos la siguiente oración. Cristóbal Colón encontró América en 1492. Esta oración está relacionada con las crónicas de Cristóbal Colón que hemos conocido esta semana. En esta oración vamos a identificar primero el sujeto, es decir, que vamos a identificar de quién se habla. Por eso nos preguntamos, ¿de quién se habla en la oración? Correcto, en la oración se habla de Cristóbal Colón. Ese es el sujeto de la oración. Ahora los invito a leer nuevamente la oración y pensar ¿cuál es el verbo de la oración? Muy bien, el verbo de la oración es encontró. En otras actividades hemos conocido que los verbos nos indican quiénes, cuántos y cuándo ocurre la acción. Así que si analizamos este verbo encontró y nos hacemos estas tres preguntas, podríamos contestar ¿Quién realiza la acción? La realiza Cristóbal Colón, es decir, él y él está en tercera persona. Esto quiere decir que en esta acción participó una sola persona. Por lo tanto, este verbo está en singular. Si respondemos ¿cuándo? diríamos que en 1492, o sea, hace mucho tiempo. Por lo tanto, la acción está en pasado. Entonces, el verbo está en tiempo pasado, en tercera persona, del singular. Espero que recuerden que esto ya lo habíamos estudiado en otras actividades. Hoy volvemos a estudiar el verbo, pero solo en lo que se refiere a los tiempos verbales. Recordemos, el verbo es la palabra en la oración que nos indica acción, estado o proceso. Además, recordemos que el verbo nos va a indicar quiénes, cuántos y cuándo se realiza la acción. En una oración, tanto el sujeto como el verbo son muy importantes. Una vez recordado esto, veamos la siguiente oración. Las crónicas narran los hechos según lo ocurrido históricamente. En esta oración, vamos a identificar el verbo o la palabra que indica acción. Una vez identificado el verbo, nos preguntaremos, ¿cuándo ocurre la acción? ¿Listos y listas? Revisemos, ¿cuál es el verbo de la oración? Excelente, el verbo es narra. Ahora respondamos, ¿cuándo ocurre la acción de narrar? Muy bien, la acción ocurre ahora, en un tiempo presente. Veamos ahora qué ocurre con una nueva oración. Hagamos el mismo procedimiento. Observamos la oración, identificamos el verbo y digamos cuándo ocurre la acción. La oración es, otras generaciones conocerán la historia a través de las crónicas. Revisemos juntos cuál es el verbo. Si dijeron que el verbo de la oración es conocerán, muy bien. ¿Qué tiene de particular este tiempo? Es decir, ¿cuándo ocurre? Correcto, este tiempo nos dice que la acción no se ha hecho, sino que ocurrirá en un tiempo por venir. Es decir, ocurrirá en el futuro. Este verbo está en tiempo futuro. Después de conocer estos ejemplos, podemos resumir que los verbos indican cuándo se realiza la acción. Pasado, a eso se le llama tiempos verbales. Los tiempos verbales fundamentales son Pasado, también conocido como pretérito, presente y futuro. Pasado o pretérito se utiliza para hablar de hechos pasados, siempre acciones terminadas. Presente se utiliza para expresar acciones que tienen lugar en el momento en que se habla. Futuro se utiliza para hablar de acciones que ocurrirán después del tiempo en que se habla. Hagamos un ejercicio. En el espacio en blanco de la oración, escribe el verbo con el tiempo que se indica. Cristóbal Colón A los reyes de España, Fernando e Isabel Utilizaremos el verbo visitar En tiempo pasado ¿Listos y listas? A trabajar Revisemos Si dijeron que el verbo es visitó Está perfecto Visitó está en tiempo pasado Otra oración Yo Acerca de las luchas por la unidad centroamericana en las crónicas El verbo que utilizaremos será aprender en tiempo presente Revisemos Si dijeron que el verbo es aprendo, está correcto Aprendo está en tiempo presente Ahora repasemos Los verbos indican cuando se realiza la acción y a esto se le llama tiempos verbales Los tiempos verbales fundamentales son Pasado, también conocido como pretérito Presente y futuro Pasado o pretérito se utiliza para hablar de hechos pasados Siempre son acciones terminadas Presente se utiliza para hablar de acciones que tienen lugar en el momento en que se habla Y futuro se utiliza para hablar de acciones que ocurrirán después del tiempo en que se hablan Esperamos les haya gustado Les invitamos a que continúen practicando en casa Lee o revisa los trabajos que has realizado en otras actividades Y cuando lo hagas, trata de identificar en las oraciones los verbos y el tiempo verbal Así como lo practicamos hoy Querida familia, recuérdale a tu niño o niña te queremos estudiando en casa Hasta la próxima Gracias por ver el video